Han preguntado antes por el chat que por qué, por ejemplo, una ciudad como Stalingrado aguantó tanto en comparación con Berlín, que al final, una vez que queda acercada, aguanta 5 o 6 días, y sin embargo, Stalingrado estuvo aguantando muchísimo tiempo. Claro. ¿Qué va a ver la ciudad? A ver, Berlín, a diferencia de Stalingrado, son dos ciudades grandes, son monstruosas, de hecho, Stalingrado se parece mucho a mi ciudad donde vivo, entre comillas, quiero decir, en la forma, porque es una ciudad que transcurre a lo largo de un río, a lo largo del río Volga. Pero casi toda la extensión del Stalingrado de aquellos años 40 estaba en la margen occidental, es decir, a donde llegan los alemanes, y justo en medio está la colina Mamáyev, Mamáyev-Kurgan. Si tú miras de frente hacia el Volga, tienes en medio de la ciudad la colina, el Mamáyev-Kurgan, que es donde estaba impuesta la estatua, no sé si es también como una columna de la victoria, pero bueno, es una estatua enorme con una señora allí con una espada y todo el rollo allí. Eso es lo que vemos. A la mano izquierda tendríamos todo, 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 todo el sector industrial y a la margen derecha y central tendríamos ya la parte de viviendas, de los obreros, de la gente que vivía allí en Stalingrado. Es una ciudad inabarcable a lo largo, pero sí que es muy fácil de abarcar en profundidad. Lo que pasa es que, hay amigo, los soviéticos tienen algo que los alemanes no tienen en Berlín, es que los soviéticos tienen una tasa de reposición de efectivos más o menos constante. Tienes el Volga que puedes hacer cruzar soldados, a ver, se ha puesto ahí el caso de la película esta de enemigo a las puertas y tal y cual. A ver, las tropas sí se pasaban mayoritariamente por las noches, hasta en el momento más desesperado de la batalla, iban pasando de un lado al otro del Volga, normalmente de noche. Tienes una tasa de reposición de munición, de efectivos, de lo que tú quieras. Y luego encima tienes el apoyo artillero desde el exterior de la ciudad. Eso también te da cierta ventaja para protegerte. Entonces, para mí, comparar las dos batallas no tiene mucho sentido porque, una, digamos que tienes esa tasa de reposición, no te voy a decir que eterna, porque a ver, al fin y al cabo, si la batalla de Stalingrado hubiese durado más, pues lógicamente los rusos se hubiesen dejado ahí otras decenas de miles de efectivos muertos. ¿De acuerdo? Vete a saber si la, lógicamente, la ciudad era muy complicado que cayese al 100% en manos de los alemanes y que la pudieran consolidar, ¿vale? Dado que la línea de suministros estaba tensada al límite y el frente, desde el Mar del Norte hasta el Mar Negro, en línea recta son unos 1.500 kilómetros. Imagínate, con las líneas curvas, trincheras, posiciones para arriba o tal, estamos hablando de más de 2.000 kilómetros de frente. Eso es inabarcable. Es imposible que Stalingrado hubiese caído en manos alemanas y que hubiese, más que caer, que sí, que podía haber caído, que de hecho estuvo ocupada prácticamente al 95%. Me refiero a la ocupación, que es prácticamente inviable que la ciudad hubiese sido ocupada. Insisto, los soviéticos tenían esa constante tasa de reposición que los alemanes no tuvieron en Berlín. Por eso Berlín, en cuanto la defensa colapsa, sobre todo descabezan las comunicaciones en el sur en Zossen a tomar viento la ciudad. O sea, es que es cuestión de días, no de meses, como ocurrió en Stalingrado. Son dos batallas totalmente distintas. Sí, sí, pues que ha totalmente aclarado. Y ya la última pregunta que te quería hacer, y ya aprovecho que hay 600 personas. Bueno, has escrito dos libros sobre la batalla de Berlín, que no se está hablando de ella. Berlín, 1945, los últimos días del Tercer Reich. Y Berlín, 1945, mi diario de un infierno. Ahí están, efectivamente. Bastante gorditos, ¿eh? A lo mejor, 1.100 páginas. He dejado los enlaces de los libros en la descripción. Y bueno, la pregunta que te quería hacer es, ¿qué puede encontrar en ellos una persona que los lea? Vale. En principio, a mí me gusta, me gusta mucho leer historia. De hecho, desde jovencito, desde, te hablo, 10, 12 años, prácticamente el 90% de las cosas que leo son ensayos de historia. Me he tragado, te puedes imaginar, libros de todos los tamaños, de todos los colores. Y estoy mirando aquí a izquierda o derecha en mi despacho. Y bueno, me faltan más partes de mi casa. Tengo más de mil libros, tranquilamente. Más luego material digital, que por desgracia ya no se puede conseguir en papel y que me han facilitado en formato digital. Pero tengo varios miles de libros en mi poder, me he leído la gran mayoría. Tengo ahí una pequeña cola todavía que se me resiste. Pero bueno, por desgracia, por el tiempo, no puedo echarle mano a todo lo que yo quisiera. Y encima, pues bueno, aparte de trabajar, de estudiar y demás, que sigo formándome, para variar, pues el poquito tiempo que tengo libre, lo digo, a la investigación, a la divulgación y, por supuesto, a escribir. Sí que he escrito algún libro de corte más divulgativo, pero a mí lo que me gusta hacer, llegar la historia al público, es de forma novelada. Que puede decir alguno, bueno, usted tiene poco rigor. Bueno, hay muchos novelistas que escriben novelas muy bonitas, muy entretenidas, pero que son eso, entretenimiento. Yo lo que persigo a través de mis obras, las que no son de corte divulgativo, sino como es el caso de Berlín 1945, es de forma novelada, meterte en la batalla en 360 grados y contarte cómo transcurrió aquella batalla. Te estoy bombardando información, que ni te estás enterando, pero te estoy metiendo pim, pam, pim, pam, muchísima información. De hecho, estos libros, como he comentado al principio, cuando comentábamos una aproximación a la ciudad de Berlín, ha habido más de un lector que se ha hecho un croquis y luego ha ido a visitar Berlín y ha ido siguiendo los pasos de los protagonistas de estos dos libros. Porque en los libros lo que vais a encontrar es historia, 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 historia. Hay un elenco de personajes ficticios, muy pequeñitos, pero que son una amalgama de varios combatientes o testimonios que he ido recogiendo de familiares de combatientes. Y el resto, lo que os vais a encontrar son personajes reales que vivieron situaciones reales. Lógicamente, aquí y allá tiene que haber alguna situación ficticia para poder entrelazar esas situaciones reales que por suerte o por desgracia no nos ha tocado vivir. Pero lo que vais a encontrar en estos dos libros es eso, historia de forma novelada y contada para que cualquiera de los lectores pueda experimentar la angustia de lo que fue la defensa de la ciudad. Porque donde he metido al lector en esta ocasión es en el lado de los defensores. Tal vez con el tiempo y con más años por delante, pues me cuente la batalla desde el punto de vista soviético. Es decir, como gente, personajes que serán lógicamente reales y ficticios, cómo van tomando la ciudad de Berlín. Pero me parecía como más interesante porque todavía despierta, suscita ese interés, ¿verdad? Cómo se defendió la ciudad por dentro. Bueno, pues de forma novelada yo creo que seré de los pocos autores en España que te cuenta en castellano cómo fue la defensa de la ciudad de Berlín vista por los defensores. Y para ello, lógicamente, pues me he desplazado a la ciudad. He visitado muchos de los emplazamientos de los que hablo. Bueno, que muchos, no, todos de los que hablo les he visitado, salvo los que no existen lógicamente porque se han derruido. Pero para eso está la documentación, las fotografías y demás que he podido tener el acceso a la información en el Bundesarchiv o incluso a través de fotografías y escritos de carácter ya más biográfico personal de gente que sí vivió la batalla. Pues, nada, pues dicho queda. Ya digo, tenéis los enlaces en la descripción y quien le interese puede adquirirlos para documentarse mejor de esta batalla. Yo la verdad tengo que decirte que, bueno, no nos conocíamos, nunca habíamos hablado antes del día de hoy. Y yo la verdad que he estado muy cómodo en el directo contigo. Yo creo que hemos hablado de un montón de asuntos en profundidad. Hemos cumplido ampliamente desde mi punto de vista el objetivo de la información que yo al menos tenía en mente que se transmitiese. Y bueno, para mí ha sido un directo fantástico. Por los comentarios que estoy leyendo y llevo leyendo durante todo el programa, creo que a todos los oyentes le ha encantado. Así que yo, Daniel, te quería dar las gracias por haber venido y por habernos amenizado esta tarde-noche del viernes. Bueno, pues muchas gracias a ti, Sergio, por el trabajo que estás haciendo a través del canal, que ya sabes que, bueno, con mi tándem, con José Antonio Márquez Periano, que también estuvo por aquí por el canal, pues bueno, tenemos nuestro humilde podcast de radio, los de Guerra 2.0, pero es otro formato, es otra forma de divulgar la historia, pero el formato que tú sigues me parece muy interesante. Ya sabes que tanto José Antonio como yo seguimos tu canal, hemos seguido muy de cerca tu trayectoria y la verdad que es de verdad encomiable el trabajo que haces y solamente nos podemos quitar el sombrero, nos podemos felicitar, te podemos felicitar porque casi 200.000 seguidores en un canal de YouTube tratando estos temas, ya os puedo asegurar a todos que esto es muy complicado de lograr y gracias al trabajo de gente como Sergio, pues de verdad es muy agradable, ya te digo, yo por allá soy bastante mayor que tú y yo cuando era más jovencito pues no tenía a mi alcance estos medios. Yo recuerdo que empecé a tener internet en mi casa a finales de los 90. O sea, es que muchos de los que estáis aquí participando en el canal habéis nacido con internet en el móvil en la mano, prácticamente. Entonces toda esta información, toda esta documentación que yo hago todavía sigo haciéndola de forma tradicional, visitando los lugares, haciendo entrevistas, buceando horas y horas en archivos históricos y bueno, pues ahí tenemos esa forma de hacer llegar la historia a través de los libros. Por supuesto, un canal de YouTube a mí me parece hoy de verdad un mérito impresionante, Sergio, el trabajo que estás haciendo. De forma desenfadada, ya ves que me gusta participar en los canales de una forma desenfadada, amena, siempre desde el respeto. Aquí cada uno puede tener sus opiniones, es muy libre de tener cada uno las opiniones que quiera, pero siempre desde el respeto. Y otro de mis pilares es doble, vamos a llamarlo así, o dos pilares más, es la objetividad, tratar el tema de la historia con el mayor rigor posible. Yo siempre lo digo, llevo más de 20 años visitando campos de batalla y profundizando en la historia. Y yo he llegado a la conclusión, no sé si esto le podrá servir a alguien el día de mañana, pero cada día que pasa sigo aprendiendo y lo que tengo claro es que de alguna forma o de otra en las guerras solo hay perdedores, no hay ganadores. Los únicos ganadores pueden ser los políticos que de alguna forma sacan rédito político o territorial del sacrificio de otros en el campo de batalla y que por desgracia los más son los que mueren, los soldados, los jóvenes, etcétera, y por beneficio de unos pocos. Y yo sé que muchas veces las cosas que digo se pueden malinterpretar, ya estoy acostumbrado, me han llamado desde lo de un extremo a lo del otro, ya me da absolutamente igual. Lo que sí que está claro es que hay que alejarse de fanatismos, lo que hay que tener muy claro es que cada uno puede dar su opinión documentándose con argumentos y demás y sobre todo de acudir a fuentes primarias, que es como me interesa a mí hacerlo. A partir de ahí hay gente con esto de frente que como no pienses como él, ya enseguidamente te ataca la yugular. Pues bueno, si son felices así, me parece muy bien. Yo lo que voy a defender siempre es el rigor, la objetividad y a ser posible divulgar la historia de forma mera como haces en el canal. Así que Sergio, te animo de verdad a que sigas por esta senda que vas a lograr todavía muchos más exitos.